Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, maestro, subsecretario, señor director, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Hoy estamos aquí con el propósito de informar a la población sobre el proceso de evaluación de la vacuna para prevenir el COVID-19 desarrollada por el Estado mexicano bajo liderazgo del CONACYT, la vacuna patria. Siguiente, por favor. Como antecedente, me gustaría decir que la COFEPRISA ha sido un actor activo en el desarrollo de esta innovación médica. Propusimos un cambio en el paradigma en el cual la agencia sanitaria de nuestro país dejara de ser un ente inerte en el ecosistema farmacéutico, una simple ventanilla de trámites y, sobre todo, una barrera en vez de un puente para la innovación y el acceso a la salud. La vacuna patria es el mejor ejemplo de ello. Siguiente, por favor. Como pueden ver en esta línea del tiempo, en este proyecto de la vacuna patria, como en otros tantos proyectos de alto impacto para la salud y el acceso de medicamentos y vacunas en nuestro país, la Secretaría de Salud ha estado involucrada desde el principio. Si bien las etapas finales de revisión y autorización son las más conocidas, la autoridad regulatoria es parte integral de todo el proceso, el cual va desde la investigación, el desarrollo, la producción y la eventual distribución de este biológico. Esto garantiza que patria no solo es un producto científico de alta calidad, seguridad, eficacia y que también la investigación clínica que confirman estos resultados fueron realizados bajo los más altos estándares del mundo. COFEPRIS, desde el 2021, es el primer miembro hispanohablante de ICH, el máximo foro regulatorio de investigación clínica del mundo. Enfocándonos en el proceso de autorización destinada a la prevención de las complicaciones de COVID-19, tomamos la decisión histórica de aumentar la transparencia en el proceso de evaluación, pues todos tenemos derecho a conocer si un producto para la salud cumple con los criterios de seguridad, calidad y eficacia. A partir de esta visión, implementamos el concepto de caja de cristal, en el cual implica que todas las sesiones de discusión y resolución se transmiten íntegramente, sin cortes y sin edición, en vivo, por internet y por las redes sociales. Esto nos permite tener una interacción transparente y constructiva y sobre todo libre de cualquier tipo de conflicto de interés, ente regulador y regulado, en donde prevalezca la salud de nuestro pueblo. Lo anterior, por supuesto, en apego a los más altos estándares técnicos y científicos y de conducción ética. Con ello, garantizamos transparencia en la evaluación de vacunas biológicas y biotecnológicas, tales como la vacuna Patria, así como las otras vacunas recientemente autorizadas por nuestra autoridad sanitaria, como son el caso de Pfizer y Moderna. Por instrucción del señor presidente, informo las conclusiones de la discusión del Comité de Nuevas Moléculas respecto a la vacuna Patria. En primer orden, este biológico es seguro y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus del SARS-CoV-2, así como específicamente para las personas mayores de 18 años y más con comorbilidades comunes en nuestro país, como hipertensión, obesidad y diabetes. Mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican entre la población y protege a la población frente a las variantes que actualmente circulan en el país, por lo que las y los mexicanos podemos estar tranquilos que tendremos un biológico eficaz. A partir de estos argumentos, las y los expertos del Comité de Nuevas Moléculas dieron una opinión favorable de forma unánime. La opinión positiva de este comité, conformado por especialistas con amplia trayectoria y solidez científica, constituye un paso crucial para la autorización definitiva por parte de COFEPRIS. Antes de ponerles un video, quisiera compartir con ustedes una muy breve reflexión. Sin duda, el desarrollo de patria ejemplifica las capacidades que tiene el Gobierno de México para articular soluciones en materia sanitaria que recuperen nuestra soberanía en materia de producción de vacunas. Este aprendizaje nos invita a continuar con otro tipo de desarrollos que abonen a que nuestro país vuelva a distinguirse por sus capacidades de fabricación de medicamentos y vacunas. El Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS está formado por expertas y expertos que analizan las evidencias científicas y médicas de nuevos medicamentos y vacunas para emitir una opinión técnica sobre su seguridad, calidad y eficacia. El pasado 26 de enero, este comité convocó a expertas y expertos en vacunas con amplias credenciales académicas, como ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores o contar con doctorados en campos afines para evaluar la información que el laboratorio Avimex sometió sobre la vacuna patria AVX-COVID-12 contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, la cual recibió una opinión favorable de manera unánime. Las y los expertos concluyeron que de acuerdo con la información preclínica y de ensayos clínicos, la vacuna patria mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican y que podrá ayudar a la vacunación universal, pues requiere una cadena de frío menos compleja que otros insumos. Cumpliendo con el principio de total transparencia, COFEPRIS ha hecho públicas las sesiones del Comité de Moléculas Nuevas sobre vacunas contra COVID-19, por lo que lo referente a la vacuna patria también fue transmitido completamente en vivo en todas las redes sociales de esta agencia sanitaria y puede consultarse. COFEPRIS refrenda una vez más su compromiso de ser una institución transparente, enfocada en proteger la salud de la población y garantizar el acceso sanitario con altos estándares de calidad. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Por último, compañeros y compañeras de la prensa, vale la pena recordar que las autorizaciones emitidas por COFEPRIS no sólo son válidas en nuestro país. Gracias al reconocimiento, rigor y experiencia, más de 20 países de América Latina y el Caribe utilizan decisiones de COFEPRIS como propias, autorizando el acceso a medicamentos y vacunas sin necesidad de revisarlas gracias al aval de la Autoridad Sanitaria Mexicana. Esto explica por qué, a pesar de que en México se aplicaron sólo ocho vacunas contra COVID-19, somos la agencia que más vacunas ha autorizado en el mundo, 18 en total, pues esto se traduce en acceso a vacunas seguras y de calidad a más de 185 millones de personas. Muchas gracias. Es correcto. A partir del 15 de febrero se reúnen todos los elementos y se le otorga al fabricante, a Bimex, el certificado de buenas prácticas de manufactura y serán entre 1.7 y 2.5 millones de vacunas mensuales la producción los primeros tres meses.